Música La alejadura, los pensamientos, la enfermedad no vino ¿Y no son ellos? Los conocemos realmente ¿Por qué esta parte de la sociedad está tan dejada de lado? ¿Qué nos dieron ellos a nosotros y a nosotros le damos el cambio? ¿Sabes qué es? Según la biología, es un proceso que se da desde el primer día en que nos vemos ¿Cuándo se comienza a tomar conciencia de esto? ¿Cuándo nos damos cuenta que no podemos hacer lo mismo que antes? ¿Que nuestras capacidades producen? ¿Que comienzamos con los médicos, con los tratamientos? ¿Qué implica los que es? ¿Qué implica tener a superar? ¿Que ya no son los que vimos antes? ¿Que necesitamos a alguien que nos acompañe para ir al baño, para comer, para tomar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la dirección? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la dirección? ¿No digo un plan para, para que les ofréis me dan a ser que ustedes, no? Si no, si no, aprende a llevar adelante de toda una manera. Y la vida es como la tormenta. No hay que esperar a qué pasa. Si no, aprende a ver algo en su vida. ¿Qué empecé a hacer yo? Empecé a ir a un cliente. Para los que no saben, es un lugar donde van los abuelos que necesitan asistencia, y ahí se encuentran. A veces van a comer, van a tomar, le dan dos veces, medicamentos, le dan todos los que necesitan. La semana que fui, llegué y era como, bueno, eran muchos abuelos ahí, no sabía dónde estaba metida, no sabía decirme qué hacer. Entonces igual nos dije, bueno, me pruebo porque vamos a volver más. Entré a las tradiciones, estaban buenos abuelos picados, en la cama, como medio sampanados. Empezaron a ir con ellos, y vi como que nos pueden dar mucho más en lo que nosotros creemos, que los tiempos palabras nos pueden no llegar de razón. Y cuando estoy yendo, veo a uno y me dicen, ay, gracias por el INBA, era este día, y bueno, que hace mucho no me visitan. Me quedé pescada, no sabía que mi presencia puede impactar tanto, o afectar tanto a una persona. Entonces empecéis con seguido. Se notaba que las personas estaban más contentas, que me quedaban paradas, o que me dan para bravas todo el día, qué hacemos, salimos... o mismo, yo tenía un problema y se lo contaba, y ellos me ayudaban a resolverlo, se van a comer bien ellos con sus expedientes. Entonces dije, todo esto que yo siento, que es lindo, ¿por qué no compartir lo que tengo más? Hablé con Mario, que poné el colección, y le propuse esta idea del proyecto. Yo pensé que la idea era que nos caiga a alguien, pero ya la semana me estaba contestando, cuándo empezamos, dónde es, quiénes son, quiénes está a cargo, qué necesitan... Y a la semana, ya podemos registrarlo con un concurso de proyecto. Se renotó el cambio en las caderas de las personas. Los abuelos estaban muy contentos, querían más, siempre más querían. Venían, ay, hola, ¿cómo estás? O, ¿cuándo volvés? Mira qué lindos a ver qué, alegras a los otros. Y no sólo, es lindo porque estamos acelerando a ellos, o llenándonos a ellos, sino porque nosotros también seguimos. Pensar que estamos llenando un corazón de alguien, tanto un mal humor, tanto un mal momento, tanto un buen momento, o sentir un, estoy abandonado, nadie me necesita, nadie me quiere, ay, me quieren, me quieren visitar, me vienen a buscar a mí. Yo, personalmente, no tengo favores presentes, entonces, de que no se quede ahora, yo necesitaba, teníamos un buen ambiente, y necesitaba, un abuelo. Y este lugar, es el que me da, y me llena el corazón. Entonces, yo les digo, ustedes, tienen abuelos o no tienen abuelos, que los aprovechen, porque la vida se vive una vez sola. Estamos vestí cuatro horas por el teléfono. Una llamada de dos minutos, hola abuela, ¿cómo estás? Buen día, nos perdonamos, nos amigamos, nos sentamos mal, nos fuimos, una vuelta, yo creo que esos minutos, son las más grandes de la vida, que nos van a quedar por siempre. Aprovechemos los, por sus experiencias, por lo que más valen, y aunque no, aunque no lo pensemos, ellos tienen, ellos saben cómo representarnos, según sus experiencias, sus momentos, y tal vez son diferentes las cosas que pensamos, o son sus puntos de vista, que a nosotros nos respetan. Quiero destacar este tema, porque, a pesar de que tienen otro hábil de la sociedad, siguen siendo personas como nosotros. Muchas gracias. Gracias.